Más o menos lo que siempre queremos que sea, estas pezas, cada vez que toquemos, queremos que sea esto, un festival de comunión. Así que para todos ustedes, gracias, cuando busquen. Más o menos lo que siempre queremos que sea, estas pezas, cada vez que toquemos, queremos que sea, estas pezas, cada vez que toquemos, queremos que sea esto, un festival de comunión. Más o menos lo que siempre queremos que sea, estas pezas, cada vez que toquemos, queremos que sea, estas pezas, cada vez que toquemos, queremos que sea, estas pezas, cada vez que toquemos, queremos que sea esto, un festival de comunión. Más o menos lo que siempre queremos que sea, estas pezas, cada vez que toquemos, Más o menos lo que siempre queremos que sea, estas pezas, cada vez que toquemos, queremos que sea, estas pezas, cada vez que toquemos, queremos que sea, este festival de comunión. Más o menos lo que siempre queremos que sea, este festival de comunión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!